¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, este juego que gráficamente es una auténtica pasada, es espectacular y me tiene enamorado. Vamos a jugar un par de combates personalizados. Nosotros hemos completado la sesión de combates personalizados principiante y ahora vamos a intentar seguir jugando esos combates adicionales. Tenemos algunos bloqueados, ¿vale? Pero los principiantes de la clase inferior los tenemos todos hechos, excepto estos tres. Vamos a seleccionar alguno de aquí. Detiene al androide, ¿por qué no? ¿Por qué no? Detiene al androide. Tenemos a Krillin, a Gohan, a Vegetta, contra el androide 18, el 16 y el 17. Vamos a jugar el combate, que me parece bastante trepidante y bastante espectacular. Y vosotros, como siempre, dándole al botón de like en Sparking Zero, por supuesto. Krillin y los demás tratan de enfrentar al androide y sus compañeros mientras persiguen a Son Goku. Llegado el momento de desafiar al androide una vez más. ¡Basta! No te vas a acercar a Son Goku. Tu persistencia es muy molesta. Vamos a intentar eso. Si acaban con uno de nosotros, les contaremos como una victoria para ti. Vale. Fácil. Fácil. ¿Podremos detener al androide? Por supuesto. Detén al androide. Me encanta esto. ¡Detén al androide! Pues mira, voy a utilizar la miniatura en este vídeo. ¡Hala! Toma por saco. ¡Eh! 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 ¡Eh!... ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡ Vegetta Z es No le doy No le doy Qué mal, ¿eh? No pasa nada No pasa absolutamente nada Ahora sí Super Saiyajinda Orewa Vale Ahora vamos a darle al resplandor Uf Ahí le he hecho pupa, ¿eh? Lo ha notado, creo ¿No quieres cambiar, bro? Hola Uf O sea Uf, super Vegetta Me encanta super Vegetta Bueno, me has dado, me has dado, me has dado Buena Destello final Si le doy Lo he deleteado del mapa Lo he deleteado del mapa, gente Espectacular, ¿eh? La misión me ha gustado Cortita Simple Pero me ha gustado Todo palabrería Os dejaré Llevaros la victoria Dice 17 Eso es lo que pasa cuando haces promesas absurdas Ahí están los compañeros Creo que estamos a salvo ¿Qué ha sido eso? Estás haciendo el idiota Espero que no me hagas quedar mal Quizá pueda hablar con ellos Pues una victoria más en Dragon Ball Sparking Zero Esta misión, gente Ha sido facilita No podéis decir que no La verdad es que ha sido facilita Y ha estado bastante bien la misión Recordad que hay un torneo Que lo comenté en el vídeo anterior Que os puede gustar Y que es espectacular Y que podéis disfrutarlo Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme En Dragon Ball Sparking Zero Y nos vemos como siempre En un nuevo vídeo Aquí en el canal Recordad Canal secundario oficial Redes sociales En la descripción Gracias Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!